El Comandante General de las Fuerzas Militares, General Juan Pablo Rodríguez Barragán, encabezó la ceremonia de inauguración del Parque Museo Militar que está en Tocancipac, Cundinamarca y que busca que los colombianos conozcan de cerca la historia de los héroes de la patria. En un entorno de naturaleza muy ecológico y con la exhibición de lo mejor de las capacidades de las tres fuerzas, se inauguró el Parque Museo de las Fuerzas Militares de Colombia. Un proyecto del Ministerio de Defensa y el Comando General que contó con el apoyo del Parque Jaime Duque que acogió dentro de sus predios este megaproyecto que recrea la historia y el heroísmo de los hombres y mujeres que han servido a la nación, librando las más duras batallas. Estamos interesados en consolidar la actividad museística en la región y particularmente la conservación de la memoria histórica a través de estos museos que van a contar la historia de las fuerzas militares. La ceremonia que dio apertura oficial al parque fue liderada por el General Juan Pablo Rodríguez Barragán, Comandante General de las Fuerzas Militares, las directivas del Parque Jaime Duque y el Mayor General de Infantería de Marina, Luis Mauricio Gómez Vásquez, gerente y abanderado de este proyecto que después de dos años de construcción, con el respaldo de la empresa privada, hoy es una realidad. Por una iniciativa del Comando General de las Fuerzas Militares que vio la necesidad de que los soldados de Colombia tuvieran un lugar donde mostrar las gestas que ellos han desarrollado a través de 200 años de historia de nuestro país. Después de imponer la medalla militar, servicios distinguidos y fe en la causa a los colaboradores de este proyecto, se inició el recorrido por las instalaciones que duró cerca de una hora y en el que los altos mandos militares disfrutaron de la tecnología de punta y los elementos de entretenimiento que ofrece el parque a los visitantes, haciendo énfasis en el legado de las Fuerzas Militares de Colombia, la promoción de los derechos humanos y la ecología. Este museo militar que hoy estamos inaugurando, indudablemente tipifica y representa el esfuerzo, el sacrificio, el heroísmo que todos nuestros soldados de la patria y nuestros policías hicieron durante más de cinco décadas para lograr construir el país, la patria que hoy tenemos. Actividades interactivas, uniformes, rifles y simuladores son algunas de las atracciones de este parque museo que está en Tocantzipá, al norte de Bogotá y que abrió sus puertas para recibir a todos los interesados que pueden obtener más detalles en www.parquemuseo.com. Que he verdaderamente sorprendido, me encanta toda la maquinaria, los aviones, todo lo que tenemos aquí como parte del Museo de las Fuerzas Militares. Ellos con su asistencia al museo rendirán un homenaje a los miles de soldados, marinos, infantes de marina y pilotos que trabajan a diario por la defensa de la soberanía del territorio colombiano y aquellos caídos en acción que entregaron su vida por servir a la patria.